¡Suscríbete al canal! ...y pruebas muy contundentes que lo involucran directamente con la adquisición de Chicone. Así que imagino, obviamente no hablé con él, pero imagino que estará muy preocupado. Está volando a El Salvador en este momento porque va a la asunción del presidente de El Salvador. Así que tendrá varias horas para pensar en el avión. ¿Vos creés que el juez, después de que lo llame indagatoria, ya lo llamamos mejor dicho, después de que tome la indagatoria o se presente espontáneamente a Amado, ¿va a tomar una decisión que va a ir en perjuicio de él, en función de todo lo que investigaste, leíste? Mirá, la información que yo tengo en base a fuentes judiciales, Lucas, es que el juez, de acuerdo a cómo resulta la indagatoria, lo iría a procesar. Obviamente hay que ser precavido porque el único que lo sabe, por supuesto, es que el juez salió el hijo. Pero más o menos uno que lee el expediente, que lee, no, que tiene acceso a través de las fuentes y demás, todo indica que finalmente sería procesado de acuerdo a las pruebas que hay en el expediente. ¿Para, políticamente no es muy fuerte para un juez procesar a un vicepresidente? Digo, pues también los dos sabemos que los jueces... Sí, ya es fuerte llamar la indagatoria. Sí, es cierto. Ya es fuerte, primero es fuerte investigarlo. Sí. Segundo es fuerte llamar la indagatoria, de hecho hoy todos los medios del mundo hablan de la indagatoria de Amado Boudou, y por supuesto es muy fuerte procesarlo. Es muy fuerte, digamos. Es bueno que se llama la indagatoria y después sobrecederlo o darle una falta de mérito, y otra cosa es procesarlo. Sí. Yo creo que lo único que sabe la presión que significa eso es el hijo, digamos. Que es el juez, ¿no? Que es el juez. Y de hecho me parece que es, un poco se adelanta, uno más o menos tenía entendido que la indagatoria podía llegar para primera semana de agosto, julio, como finalmente es el 15 de julio, pero uno pensaba que la indagatoria va a salir un poco más adelante, tal vez después del mundial. Yo creo que se adelanta justamente por los rumores que hubo esta semana en cuanto a esta posibilidad de que la sala 1 de Cámara Federal aparte al hijo. Me parece que eso fue lo que adelantaron los tiempos. El hijo tomó la decisión ayer anoche de llamar a indagatoria. Ya tenía escrito, ya tenía redactado el escrito con indagatoria y, digamos, esta mañana le puso la firma. Entonces me parece que estas versiones, rumores de que la Cámara podría apartarlo, me parece que fue lo que aceleró todo. Y creo que en algún punto, Amado Boudou, yo creo que no miente cuando dice, no digo que esté feliz, pero me imagino que está, a ver, me imagino que él quiere cuanto antes termine esto, pase lo que pase, lo procesen, no lo procesen, lo sobre sean, imagino que lo que quiere él es que cuanto antes termine esto, como sea. Ahora, también hay un tema político de la justicia porque yo me imagino que la Cámara Federal, digamos, debe entender que se va a cargar al juez y que el juez al otro día lo llama indagatoria, es toda una movida judicial, digamos. Sí, por decirlo con un eufemismo, ¿no? Por ser... Una gran operación, lo podemos decir. Yo no sé, digamos, no me gusta usar la palabra operación, digo, a ver, me parece que es evidente que acá hubo... A ver, ¿cómo podemos...? ¿Un apriete? No sé si un apriete, me parece que hubo como una especie de globo de ensayo para ver cómo reaccionaba la sociedad y, digamos, y la política con este rumor de que se podía llegar a apartar al juez Lijo. Me parece que fue eso, digamos. ¿Pero jugaron en conjunto y tenían todo armado la Cámara Federal y el juez o el juez se enojó y reaccionó? Porque ahora queda como San Lijo, digamos. No, yo creo que la Cámara Federal y el juez no jugaron en conjunto. No. Tengo entendido que no. Porque uno podría pensar eso. Yo tengo... A ver... Hagan como que me van a limpiar y después... No, yo intuyo que fue... Tampoco puedo afirmar que fue, digamos, una operación de la Cámara Federal. No, está claro, está claro. Sí, intuyo que evidentemente había versiones, evidentemente había rumores. Entonces, y me parece que se usó esto como un globo de ensayo para ver cómo reaccionaba y la reacción fue inmediata. De hecho, dos diputados de la Nación, Laura Alonso y Patricia Bullrich, denunciaron públicamente que era una barbaridad que sea parte de un juez. Me parece que sirvió para acelerar los tiempos. Y me parece, Lucas, que también lo que acá por ahí no se está hablando mucho, porque no se sabe, pero lo importante es cuál va a ser la defensa del vicepresidente. Me parece que esa es la clave. ¿Qué va a ser? Claro, claro, cuál va a ser su defensa, qué posición van a notar los abogados, cuál va a ser su estrategia. Recordemos que puede mentir, digamos, él va a defenderse, va como imputado de indagatoria, él puede defenderse y si quiere puede mentir. Esto se usa para la defensa de los imputados. Acá me parece que la clave es cómo se va a defender a Maduro, qué va a decir. Repito, las pruebas en el expediente son muy contundentes, digamos. Digamos, el juez, cuando uno lee las seis carillas del escrito, tiene de algún modo probada cuál es la participación de Vudú en el avance de Chicone. Ya el primer párrafo es áspero, digamos. Es áspero. Dice directamente que Vudú sería el dueño de Chicone, se habría quedado con Chicone, lo pone en potencial, pero, digamos. Y tiene cruces de llamados, tiene reunión, lo tiene probado eso. Más allá de los testimonios de Nicolás Chicone y Guillermo Renwick, que son los testimonios claves importantes de la causa. Me parece acá lo importante es cuál va a ser la defensa de Vudú. ¿Qué va a decir? Va a decir que no tiene nada que ver. Recordemos que hace dos fines de semana, en C-78, él de algún modo se distanció de Núñez Carmona, su socio y mejor amigo, y un personaje clave en la trama de Chicone. Digamos, ¿va a usar esa defensa? ¿Va a decir que fue todo un negocio de Núñez Carmona y que él no tuvo nada que ver? Yo cuando pregunté a Nosos, esto lo publicamos en enero en su momento, que una de las estrategias de Vudú era justamente tirarle el fardo a su socio y decir que fue un negocio de privados y que su socio, de última, chapió con su nombre. Cuando uno habla con los investigadores, lo que dicen ellos ya es tarde para que separe de su socio. Digamos, las pruebas son tan contundentes que si quisiera venir con esa estrategia, ya no puede separarse. Acá está el pedido de indagatoria, ¿no? Que es lo que vos decías. Mirá, ahí estamos viendo la parte más áspera donde dice, mirá, Amado Vudú, junto a José Núñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica chicónica alcográfica, mientras Vudú era ministro de Economía a través de la sociedad de Wolfgang. Sí, ya el primer párrafo es... Sí, y otra cosa, Lucas, que está creo que en la tercer carilla, me acuerdo, que es, yo lo ponía en Twitter hoy, es clave, no se sabía, Amado Vudú, cuando, después de la muerte de Néstor Kirchner, frena una licitación para equipar casa de moneda, y lo hace con Van den Broele ya estando al frente de Chicone. O sea, ¿qué es lo que...? O sea, él estaba pensando que Chicone se convierta verdaderamente en la principal fábrica de llenos. Exactamente, él frena la equipación, de alguna manera, por decirlo así, desguaza casa de moneda, no deja que se equipe para favorecer, de algún modo, a Chicone. Eso no se sabía hasta ahora. ¿Vos quisiste un libro sobre él? ¿Vos pensás que esto lo hizo todo Amado solo? ¿Que era un pedido de alguien más arriba? Mira, obviamente, como he escuchado hoy en un análisis de un dirigente, esto no se hace solo. Por supuesto que la hipótesis es que esto era un plano de estrategia de Néstor Kirchner para sacar a Bolt de Chicone y quedarse con la impresión de billetes. ¿Qué es lo que las últimas semanas, yo también lo ponía en Twitter hoy, la hipótesis de los investigadores, una de las hipótesis es que efectivamente Néstor Kirchner quería sacar a Bolt de Chicone, pero a la par quería equipar casa de moneda. ¿Qué es lo que dicen que habría hecho Voodoo? Que efectivamente, lo ordenaron Néstor, sacaron a Bolt de Chicone, pero después que se muere Kirchner, él en vez de equipar casa de moneda, hace todo lo contrario, le da todo el poder a Chicone a través, supuestamente, de personas allegadas a él. O sea, le dijeron, quédate con una empresa, pero equipá a la otra, y él se quedó... No, no, le dijeron, quédate con una empresa, le habrían dicho, corramos a Bolt, desguacemos Chicone y fortalezcamos casa de moneda, que Bolt salga del negocio. ¿Qué es lo que habría hecho? Corrieron a Bolt, pero en vez de fortalecer casa de moneda, le dieron todo el poder a Chicone, supuestamente, a través de su socio y de personas allegadas a él. Y cuando falleció Néstor, digamos, él tenía vía libre para hacer lo que más le parecía. Exactamente. ¿Cómo empezó Amado en la política? Amado en política arranca allá por el 2000... A principios del 2000, el Güell viene de Mar del Plata, sin un peso, él había que ver a una empresa de recolección de residuos en Turino. ¿Hace 14 años, además? Hace 14 años, muy poco. Es que él no tiene una militancia política. Él tuvo una militancia muy efímera en el UPAO, que es el brazo universitario del UCD. Muy efímera, digamos. Es verdad que era muy inteligente, que, digamos, daba los discursos de la facultad y la gente lo miraba, pero lo usaba más para... Para levantarse en minas. Sí, podemos decirlo así. Y él viene de Mar del Plata, sin un peso, a principios del 2000, y el que lo rescata y lo lleva al ANSES es Benigno Vélez. Benigno Vélez fue compañero de él en Mar del Plata hasta hace poco fue director del Banco Central. Hasta hace poco, muy amigo de Amado Wu, se peleó, de hecho, por el caso Chicone. Y Benigno Vélez se lo encuentra un día en la calle, en la esquina de Santa Fica, Yao. Vudú le dice, che, mirá, estoy silagulando en un peso. Le dice, venía al ANSES a verme. Y lo toma. Entra al ANSES, después se escala de la mano de Sergio Massa. Sergio Massa es uno de los que, de algún modo, hace crecer a Vudú. Cuando está en la titular del ANSES. Exactamente. Digamos, de hecho, si Vudú hoy está donde está, también, de algún modo, es... Gracias a Sergio Massa. Gracias a Sergio Massa, que fue... Eran amigos ellos, ¿no? Eran muy amigos. Ahora están peleados. Ahora están peleados a muerte. Eran muy amigos. ¿Y después de ahí, a dónde pasó? Y después de ahí, Massa le dice, andá, al partido de la costa, como secretario de Hacienda. Andá, que está de Jesús ahí, que Juan de Jesús, padre de la actual intendente, Juan Pablo de Jesús, era muy amigo de Massa. Le dice, andá para allá, secretario de Hacienda, así empezás a hacer un poco de carrera. Y va a secretario de Hacienda del 2003 al 2005. Recordemos que ahí Vudú hace recitales con sus socios, recitales de la costa, que se siguen haciendo hasta hace poco, se siguen haciendo. Licitaciones de basura también, ¿no? Decitaciones de basura, etcétera. O sea, siempre le gustaron los negocios, digamos. Sí, a ver. Sí, siempre le gustó la política y de la mano de la política los negocios, por así decirlo. Y ahí vuelve a la ANSES en el 2005, y ahí empieza a escalar con Massa. Y ahí, bueno, después es director de la ANSES, cuando Massa se va, él queda al frente de la ANSES por pedido de Massa a la presidenta. Después se escala a la ministra de Economía y después a vicepresidente, que es su cargo actual. ¿Por qué se peleó con Massa? ¿Se sabe? Nunca quedó muy claro por qué se peleó con Massa. Algunos dicen, no que fue por algún negocio, sino por algún desmanejo. Nunca quedó demasiado claro por qué se pelearon. Ellos lo saben, me imagino. Es, me imagino, sí. Ellos lo saben. Sí, calculo que deben saber por qué se pelearon. También una cosa de celos, ¿no? De competencia. De competencia. Massa después, cuando empezó a ser como desterrado de olivos, Vudú empezó a ir más a la quinta presidencial. A Néstor Kirchner le gustaba mucho esto de dividir a la gente. Se hacía pelear. De hecho, siempre cuenta de entorno de Massa que Kirchner se hacía pelear a Vudú y a Massa. ¿Cuándo se fue en Massa a la jefatura de la gabinete? ¿2010? En 2009. ¿2009? No. Sí, después de la legislativa del 2009. No, asume el 2008. Él asume después del conflicto del campo del 2008. ¿Y estuvo hasta 2010? No, estuvo hasta después de la legislativa, hasta el 2009. Está bien, hasta el fin del 2009. ¿Y Amado había sido bendecido justo en 2009? Amado fue bendecido. ¿Ese mismo año, entonces? No, como candidato de vicepresidente fue bendecido. ¿No, como candidato de... ¿Te acuerdas que iba a ser candidato de la ciudad? En un momento. Eso fue en el 2010-2011. Era ministro de Economía. Él de la ANSESP pasó a ministro de Economía. Después la unge en vicepresidente. En el mayor pico de ascenso de Amado, cuando justo Massa se estaba yendo al gobierno. De hecho, cuando Massa se está yendo al gobierno, él se reúne con Amado y le dice, mirá, yo me voy, ¿vos qué hacés? Y le dice, no, no, yo, si vos te vas, me voy con vos. Y finalmente se queda. Se queda. Ahí empieza la pelea. ¿Y la relación con Cristina siempre supone que fue buena entre ellos dos? Entre Amado y... Sí, digamos, ella eligió vicepresidente. Y uno de los motivos por los cuales lo sostiene ella todavía hoy es porque fue ella la que lo eligió. No, digamos, fue Cristina la que lo eligió en persona. Sin, cuando muchos de sus entornos le decían, mirá, te parece, no nos gusta el perfil. Ella dijo, no, yo quiero elegir a Amado Vudú. Y eligió ella. Y la relación, obviamente, es distante. Free, el caso Chicone, lo golpeó mucho en lo interno a Amado Vudú. Y la presidenta, digamos, no le da demasiada bolilla hoy en día. ¿Qué hace Amado, se sabe? Amado, de hecho, ahora decíamos que está yendo a El Salvador. La presidenta lo manda a estos viajes protocolares por el mundo. Obviamente sigue presionando el Senado. El otro día me contaban que todavía él cree que se puede reconvertir. Él cree que cuando pase esto en algún momento, el que siente que en algún momento va a pasar, él puede reconvertirse y quedar como un economista de consulta. De hecho, dice en su entorno que tiene dos o tres proyectos listos, similares a lo que fue la estacionación de FJP. Dice que tiene en carpeta proyectos grandes, no sé cuáles son, similares a... Proyectos para hacer en el país, digamos. Exactamente. No, para presentarse a la presidenta y demás. Es difícil, ¿no? Es difícil. Hoy es el dirigente con peor imagen del país. Sí, parece que políticamente es muy difícil que Amado Boudou pueda salir indemne de esto. Hay que ver qué pasa en lo judicial. Obviamente será la justicia la que dictamine si es culpable o no, pero creo que políticamente es muy complicado la situación de Boudou. ¿Vos crees que esto va a afectar en la campaña? Ahora se supone que después del mundial se lanza la campaña electoral, todos juegan, se tiran los autitos chocadores en el cozo, empiezan a pegarse. La verdad no tengo claro. La campaña en realidad empieza en abril. Sí. La campaña formal empieza en el año que viene. Hay que ver cómo está en ese momento la situación judicial del vicepresidente. A esta altura me parece que Boudou ya no impacta tanto. ¿No afecta esto para vos? Sí, afecta, pero es un proceso que viene ya de dos años. Si afecta, ya afectó. Ya la imagen de Cristina o al quinerismo ya lo afectó. Obviamente si lo procesan lo va a afectar, me imagino, un poco más. Pero es lo que te decía, la condena social, si querés, o la condena política, Amado Boudou ya la tiene y me parece que al gobierno ya lo afectó la sospecha de corrupción sobre el vicepresidente. También hay algunos que dicen que esto va a oxigenar al gobierno porque suponete que lo procesen, él pide licencia o no y ya está. Se cierra un capítulo y el gobierno pueda arrancar a jugar para el año que viene con un tema cerrado. Por eso no sé si lo va a afectar o no. Por ahí hasta lo favorece el gobierno. Yo creo que en su momento la presidenta tenía la oportunidad de oxigenar el gabinete y lo podía haber hecho antes. Sí es verdad cuando uno sigue la línea histórica del quinerismo, cada vez que un funcionario lo procesaron, le soltó la mano y se lo sacó de encima del gabinete. Si en el caso de que a Boudou lo llegaran a procesar, yo imagino que la presidenta le va a pedir que dé un paso al costado. Me parece que ese es el límite de la permanencia de Boudou dentro del gobierno. Y ahí habrá que ver... También que ella se supone que se lo entregaría a Clarín, como dicen, ¿no? Sí, no sé de Clarín, digamos. Me parece que a Clarín ya se lo entregó. A Clarín hace dos años viene haciendo tapas con Boudou. Sí, está medio entregadito, es cierto. No sé si lo entrega Clarín. Me parece que se lo entrega no sé a quién, pero... A la justicia. Sí, lo entrega. Vos que vas mucho a tribunales. ¿Están muy contaminados con política los jueces? Sí, claro. Pero no hace falta ir muy a tribunales. Pero explícale al tipo que nos está mirando que no es rosquero, digamos, que no sabe cómo funcionan las cosas. ¿Qué quiere decir que están contaminados? A ver, en este país hay independencia de poderes. La justicia es un poder. ¿Hay independencia? A ver, en teoría hay independencia de poderes. Sí, sí. Obviamente uno sabe que la justicia en este país va de la mano de la política. A ver, hay funcionarios. El Yuzi, que es el número de Sagnini, te ha acusado de haber llamado a un juez. Sí, pues está claro, digamos. ¿Eso no pasa en todos los ámbitos? ¿No te imaginas a Vudú hablando con un juez o a los asesores de Vudú llamando a los secretarios? No sé si a Vudú, pero si a sus asesores. De hecho, la defensa del vicepresidente, el estudio que defiende al vicepresidente, tiene contactos muy fluidos en Comodoro Pi. De hecho, antes, cuando Alberto Fernández estaba en el gobierno, el estudio que de algún modo defendía a casi todos los funcionarios en causa de corrupción, el estudio de Riggi, el procurador que después tuvo que irse después de esa conferencia de prensa. De ese monólogo fatídico de Vudú en la Semana Santa del 2012. Cuando prendió el ventilador. Exactamente. Cuando Riggi deja la procuración, el estudio de Riggi empieza de algún modo a correrse de la escena. El estudio de Richard es el que de algún modo entra en Comodoro Pi fuerte y se apodera de la defensa de varios funcionarios. De hecho, la defensa de Vudú la tiene el estudio de Richard. Y es un estudio con bastante influencia en Comodoro Pi. Por eso sí, obviamente hay gente que habla con los jueces y no está mal tampoco. No es un delito que hablen con los jueces. Pero la pregunta original que vos me decías, sí, hay influencia, hay presiones, pero hay presiones en todos lados, en los medios, en la justicia, en la política, en el Congreso. En todos lados hay presiones, por supuesto. Me imagino que no debe ser fácil para un juez procesar a un vicepresidente. Que era la pregunta original tuya. Claro, por eso te decía, digamos. No debe ser fácil. Quizá uno no tienda a pensar que los asesores de un vicepresidente llaman a los secretarios de un juez y, che, ¿para dónde van? ¿Qué van a hacer? No, pero no es que llaman a los asesores de un vicepresidente. Digamos, la defensa del vicepresidente. Los abogados. Los abogados del vicepresidente. Están en contacto permanente. Sí, permanente, están en contacto, tienen relaciones. Digamos, tienen relaciones. Fede, ¿me bancás hace un minuto que vamos a una tanda y ya volvemos? Sí, claro. Ya volvemos en Infobal TV después de los auspicios. Gracias. 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 Gracias.